19 minutos pasan de las 8 de la mañana, entramos en el segundo bloque de desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, durante el Congreso Nacional de Redismo, el exministro y senador Luis Alberto Heber propuso que dormir en la calle deje de ser una falta y pase a ser un delito. La propuesta provocó polémicas en todo el espectro político, incluso su propio partido donde el candidato presidencial, Álvaro Delgado, dijo que no va a integrar el programa del partido para hablar de este tema y siempre para hablar de algún otro tema político como la sesión de ayer, supongo que va a estar presente en la entrevista, recibimos a Luis Alberto Heber, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Leo, Paula y Nicolás, es un gusto estar acá en desayunos. Bienvenido. Sí, quizás tengamos que hacer una explicación mayor sobre la medida. La medida no es sustituir la falta, sino cuando hay una reincidencia. O sea, hoy las faltas, ¿qué es lo que nos pasa con las faltas? Es que la persona que está en situación de calle tiene prohibición hoy, es una falta de dormir en la calle. Y además tiene penas. ¿Y qué penas tiene el dormir en la calle por la ley de faltas? Trabajos comunitarios. ¿Qué pasa en la realidad? Nada de eso. O sea, la policía lo levanta con el Mides, lo lleva a un médico, el medio lo revisa que está bien, lo lleva a un refugio para que de dormir porque tiene prohibición, y esa persona dice, no entro al refugio. Y no hay forma de llevarlo obligadamente al refugio. Entonces nosotros dejamos que esa falta sea la primera instancia. Eso se mantiene. Se mantiene. Yo no derogo el tema de las faltas. Lo que le agrego es, si reincide esa persona, o sea, vuelve al lugar donde se desalojó, es un delito. Y un delito que establece qué. Que cumple efectivamente las penas de trabajo comunitario. Yo les puedo dejar el proyecto, además, para que lo puedan analizar con más profundidad. Ya está escrito, está estudiado. ¿Qué queremos hacer con esto? Defender al vecino. Yo, realmente, cuando he estado en campaña y en el propio ministerio, la gente no puede más de la situación de gente en la calle. Comercios, casas, miedo, ha habido. Ayer un periodista de búsqueda me dice que en la cuadra de él, una persona, por adicción, por estar en situación de droga, atacó a una vecina con un arma blanca. Entonces genera un temor y genera una violencia a la convivencia. Porque después termina ese vecino actuando él directamente, porque no se siente protegido, porque la persona lo lleva un día y al otro día de mañana volvió en el mismo lugar. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, en primera instancia, si reincide, ya no por el tribunal de falta, sino por un juzgado penal, se establece obligatoriamente el trabajo comunitario. Pero le quedan antecedentes a la persona, seguramente. Por supuesto, en el mismo día, si la persona vuelve al otro día, que es lo que sucede, o sea, es un avance legal que no tiene aplicación en la realidad. Porque la policía no tiene, y ninguna autoridad del Estado tiene la posibilidad de retener a esa persona porque se prohíbe dormir en la calle. Y la gente nos agarra el brazo y dice, vamos, tenemos miedo, tenemos una sensación de inseguridad también, que incide en la opinión de la gente. ¿Por qué? Y bueno, porque caminar de noche por cualquier calle de Montevideo, ver gente que está durmiendo y haciendo sus necesidades en la calle, en un comercio... No cabe duda que el problema existe y que está molestando. Bueno, yo veo una solución que es igual pena que la que establece el Tribunal de Faltas. Ahora, si se reincide por otra... Tercera vez. Por tercera vez, ya hay penas de prisión. Bueno, pero el problema... Hay penas de prisión de 30 a 90 días. ¿Y no terminaríamos entonces mandando a la cárcel a gente que está en la calle porque no tiene otro remedio que estar en la calle? Bueno, nosotros establecemos la posibilidad de hacer un instituto de dignidad y, como le llamábamos, dignidad y oportunidad humana, en donde queremos internarlo ahí de modo tal de poder empezar una recuperación mayor. Porque si el tema es adicciones, bueno, tener un elenco de gente para ocuparse de las adicciones. Hoy la situación en Montevideo, que no tenemos censo en todo el país, calculamos, según me dijeron en el MIDE, hoy hay 1.300, capacidad para 1.300 plazas en refugios. Hay 2.500, 2.600 en situación de calle. Hoy se utilizan las 1.300, a veces baja, a 1.100, 1.200, a veces tenemos que buscar más refugios, pero lo cierto es que la mitad de la población que está en situación de calle va a los refugios, la otra mitad se niega. Ahora, no puede ser que nosotros tengamos una situación de inseguridad, temor, enojo, por 1.300. Tenemos que construir 1.300 más. No, parece ser una cifra inalcanzable. Para poder atenderlos con un equipo médico. La gente del MIDE nos dice que por cada día, aunque sea 24 horas, tenerlo en un centro, en un refugio, si lo tiene 24 horas, ha recuperado gente. Hay gente que realmente no quiere volver a la calle. Pero hay situaciones que son muy complicadas, cuando hay salud mental y cuando hay adicciones. Las adicciones son las que peor generan en la convivencia porque una persona adicta está violenta por la droga o por la necesidad de la droga. A ver, para entender la idea formalmente, después entramos en el capítulo de la discusión política que también lo ha tenido. Porque usted cuando habló, por lo menos, lo que yo pude escuchar de su discurso en el Congreso del Herrerismo, decía que quería llevar el vivir en la calle o el pernoctar en la calle al Código Penal con penas de trabajo comunitario. Y ahí la primera duda que a mí me surgía es, en realidad, si va al Código Penal, son penas de prisión. El trabajo comunitario puede ser establecido directamente por la Ley de Faltas, que es donde ya estaba. Usted ahora lo que dice es, en realidad es, se aplica la Ley de Faltas ante una reincidencia de la... Por el juez penal. Sí, por el juez penal. La reincidencia de la reincidencia se establece entonces... Prisión. Prisión, que diría no es una prisión común, sería una prisión especial que, entiendo, se parecería bastante a un centro de... De rehabilitación. De rehabilitación, que también se podría aplicar por la vía de una ley de salud mental. De hecho, se ha estado en discusión en este... Nicolás, acabamos de votar una ley por parte del Mides que hace la internación compulsiva cuando hay riesgo de vida. O sea, cuando una persona está en la situación de calle y está con posibilidades de morir por el frío o por lo que fuere, hoy, es ley, también no se arreglamentó, acaba de votarse. El Estado tiene la potestad de llevarlo a la fuerza e internarlo. A mí me parece bien. Bueno, yo trato de buscar mantener lo que atiende el Mides a las 2.600 que están en situación de calle en Montevideo y calculamos que existen más o menos 350 personas en el interior en situación de calle porque tenemos 700 plazas para poder absorber gente en situación de calle, pero solo se ocupa la mitad. Entonces calculamos que la situación de calle, la gente en situación de calle puede ser aproximada aproximadamente entre 300 y 400 personas. Hay que afinar, hay que tener mejores datos en ese sentido. Pero el sistema político tiene que darle respuesta al vecino. Hay bares en el centro que me han visto por el Ministerio Interior y dicen, yo no puedo tener más mesas afuera porque la gente que está en situación de calle le roba la comida a la gente, al turista, a la gente que está comiendo en un bar, en Ciudad Vieja o en el centro. ¿Me permite una interrupción? Sí, claro, Paula. Ahora, lo que digo es, tenemos que darle respuesta a las personas que están en situación de calle, sí. ¿Y quién se encarga? El Mides. ¿Y está haciendo bien el trabajo? Está haciendo bien. Por eso Fernanda Osper salió a discrepar con mí. Yo no estoy criticando el Mides. Yo digo que nosotros le tenemos, que el sistema político le tiene que dar una respuesta al vecino que está harto, que no puede más. que está viviendo una violencia y que genera más violencia esa convivencia. ¿No lo atendemos? ¿Hay una idea mejor? Bueno, tráigamela. Yo no la tengo. Lo que se me ocurrió fue penalizar y si hay una situación compulsiva, y ya te doy, Paula, de una persona que reincide por tercera vez y no da pelota, digamos, a las disposiciones legales, bueno, entonces entrar en prisión, que puede ser de 30 días, ya con un grado de tratar de atender un poco la adicción que es lo que lo está llevando a la calle. Pero resolucionemos también el problema del vecino. Pero es que ese instituto no lo tenemos. No, no, hay que crearlo. ¿Y no se corre el riesgo de sancionar la ley antes de crear el instituto? No, porque podemos establecer en la ley perfectamente que el Estado tiene que darle la oportunidad, porque no puede prohibirle a la persona que no duerma en la calle si no tiene un lugar donde poderlo obtener. O sea, el Estado tiene que tener la plaza. Pero hablar de 1.300, cuando hoy tenemos refugios para 1.300, no parece una gran inversión y no parece algo imposible de hacer. Y mucho presupuesto. Son 1.300 de un lugar en donde podamos alojar a la gente, darle comida, atenderlos en su salud y además tener un plan para poder atender las adicciones. Paula, perdoname que te... Tengo un problema. Mi duda es la siguiente. Entiendo perfectamente el problema que se le genera a los vecinos y los reclamos que los vecinos hagan. Pero la situación... La gente que vive en la calle es la gente más vulnerable que debe existir en nuestro país, ¿no? Con todos sus derechos vulnerables. Todos los derechos vulnerados. Las cárceles llenas de gente. Sale mucha gente de la cárcel todos los días que qué opción tiene vivir en la calle. No tiene más opciones. Entonces a esa gente a la que ya tuvimos presa, la soltamos, no le damos ninguna opción porque hay algunos programas pero son muy chiquitos. La enorme mayoría termina viviendo en la calle y encima los penalizamos por eso. Entonces es como un círculo que no termina de cerrar y se termina penalizando al más vulnerado. Es difícil de entender. Está bien, está bien, Laura. Tú te concentrás y está bien que así lo hagas en la situación de los 2.600 personas que viven en situación de calle. Y está bien, el Estado ya se encarga de eso. No puede, no da abasto. Pero no da abasto sobre todo en darle respuesta al vecino. Pero mucho menos da abasto en darle respuesta a la persona que vive en la calle. Paula, entiendo a dónde vos enfocás. Yo enfoco en otro punto. Porque entiendo que el Mides está haciendo un buen trabajo sobre tratar de atender a la gente que está en situación y las causas. No todos son por liberados. Hay muchos liberados que no terminan en la calle. Hay mucha adicción y hay mucho problema de salud mental. Y hay mucha situación de pobreza estructural en la situación de la gente que vive en situación de calle. Pero yo creo que eso ya está diagnosticado y se está trabajando. ¿Qué es lo que está faltando en esto? Ayudar a que la gente no tenga que convivir. Nosotros, como esta ley de faltas es de la época de Mujica, el gobierno de izquierda puso faltas que eran penas para trabajos comunitarios. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, como no se cumple, como no lo hace el tribunal de faltas, entonces lo hago en forma más obligatoria o expeditiva en un juez penal. Es rarísimo el hecho de decir esta ley está y no se cumple, entonces vamos a crear otra ley a ver si se cumple y olvidémonos de esta o dejémosla acá a esta que no se está cumpliendo. Es como una solución, una fuga hacia adelante a un problema que la mayoría de los actores coinciden que pasa por otro lado. Usted mismo lo dice, las condiciones por las cuales las personas terminan en la calle tienen que ver con problemas de salud mental. Capaz que hay que trabajar más ahí, se está haciendo, bueno, capaz que hay que trabajar más ahí. Gente que sale de la cárcel sin debidos acompañamientos se están haciendo cosas en este gobierno, capaz que hay que trabajar más ahí también y no esconder el problema que es como suena la propuesta de decir, bueno, la gente no está saliendo, está en la calle, no la pudimos resolver con la ley de falta, bueno, vamos a llevárnosla a este centro acá para gente en la calle y la ponemos presos en otra institucionalidad que vamos a crear para estos efectos. No dio resultado la ley de faltas, no se aplica porque no podemos obligar a la persona a entrar en un refugio. O sea, la policía no tiene condiciones de decirle al policía usted tiene que estar acá y pasar la noche acá. No, la persona va a la puerta del refugio y dice, ah sí, gastaste personal, equipo, me levantaste, me llevaste a un médico, comunicaste al fiscal, al juez, llega a la puerta del refugio y dice, no entro porque es voluntario. Yo lo que digo es, si es una norma penal y el Estado tiene que estar en las plazas, naturalmente al no poder volver a la calle tiene que quedar en el centro y tiene que cumplir tareas comunitarias, trabajos comunitarios. Eso no está pasando hoy. ¿Y por qué no pasa? Porque el tribunal no funciona, porque no están claras las normas. ¿Por qué? Bueno, porque la persona, si no es voluntario, hasta ahora hemos convivido con el tema voluntario y no dio resultado. O sea, hoy es así. Sí, está prohibido dormir en la calle, no estamos escondiendo, es lo mismo. Lo que pasa es que es voluntario y también voluntarista porque esa norma que se hizo en el gobierno de Mujica desde entonces hasta hoy a esa gente que sale de la cárcel o que tiene adicciones y está en la calle no le hemos dado tampoco las soluciones para que rompan ese círculo. Entonces, bueno, está la ley de fatas pero el círculo no se rompe nunca porque no está en los instrumentos para que se rompa. Tenemos que invertir más. El Mides ha venido invirtiendo y tiene un equipo, tiene una atención ahí. Yo tengo un amigo mío que es Gabriel Cuña que se dedica a esto en el Mides y realmente es una maravilla el trabajo que ha crecido enormemente esta dirección del Mides. Pero el problema es que va a seguir creciendo, el problema es que siguen habiendo adicciones entonces hay sociedades que han hecho otro tipo de soluciones First Housing creo que le llaman su programa finlandés que se está aplicando acá. Creo que sacaron las primeras 200 que son viviendas de poca gente para no hacer un galpón donde se... O sea, hay programas que están atendiendo. Yo lo que digo es que llegó el momento de hacernos eco de la gente que puede estar generando otra violencia. Yo cuando estaba en el Ministerio del Interior vi situaciones en donde habían apaleado a una persona en situación de calle y había habido hechos de violencia en donde a veces ese vecino que tiene un comercio y que está harto de esta situación empieza a tener justicia por mano propia. Ha habido casos de prender los fuegos ¿no? Casos lamentables. Bueno, por eso te estoy diciendo. Pero estamos de acuerdo igual porque el problema ahí es la persona que va y apalea a una persona que está viviendo en la calle que comete una serie de delitos. O sea, esa violencia está clarísimo cómo se combate y es poniendo presa a la persona que comete esa violencia. Totalmente, nadie está diciendo pero también es cierto que el Estado tiene una norma que dice que se prohíbe dormir en la calle y en frente y no se cumple porque el tipo dice pero ¿dónde está el Estado? Si se prohíbe dormir acá y tengo mi comercio y hay dos o tres personas durmiendo en la entrada de su comercio ¿dónde está el Estado? Y el Estado empieza con un dato de explicación. Yo entiendo y lo digo porque esto después los recortes son fatales usted no está justificando eso. No, no. Ah, perfecto, perfecto. Digo porque después te agradezco la aclaración. No, yo te estoy diciendo que hay una convivencia una violencia en la convivencia que puede llegar a hechos violentos que los tenemos que evitar. Ahora, ¿cómo los evitamos? Resolviendo y además el Mides dice cuanto más lo tengamos en los refugios más lo podemos atender. Pero la persona que tiene adicción y que vive en la situación se niega a entrar en un refugio. Entonces yo digo que como está prohibido por la ley de falta dormir ahora es un delito. Tiene que obligatoriamente ir y tiene que cumplir obligatoriamente con trabajos comunitarios. Bueno, alguno que da esto es una mala solución. Muy bien, entonces no hay solución para el vecino. No, hace unos minutos mencionaste algo que me gustaría también poner sobre la mesa porque decías hay parte de esas personas que dormen en la calle no todos son adictos, no todos tienen problemas de salud mental. Hay un sector que hay una pobreza estructural y esa persona que vive en pobreza estructural nuevamente con todos sus derechos vulnerados ¿nuestra solución es que sea un delincuente? No, nuestra solución tiene que ser darle un trabajo, darle una posibilidad para que su vida sea mejor, no que sea un delincuente. Está bien, Paula, la situación hoy es que es un delincuente que comete una falta. Pero no es su responsabilidad. La figura del delincuente está en el derecho penal. Es que no es una responsabilidad porque el Estado no le está... Está prohibido, Paula. Pero el Estado no le está dando una solución porque no le está dando un trabajo, no le está dando una posibilidad de que su vida sea mejor y tiene que vivir en la calle. Sí. Eso se está ocupando el Mides y viene haciendo programas que está recuperando gente. De todas formas, la gente viviendo en la calle va en aumento. Va en aumento. Y antes que la persona sea un delincuente porque está incumpliendo una ley de faltas, el Estado está omiso en que constitucionalmente se tiene derecho a la vivienda y esa persona no lo tiene. Dejando de lado la serie de vulneraciones que debe haber sufrido esa persona a lo largo de su vida. En muchos casos, no voy a generalizar, pero en muchísimos casos. Nicolás, no quiere entrar. Yo estoy hablando de la gente no que la que quiere. Hoy, de los 2.600, hay 1.300 que van a refugios. No duermen en la calle. O sea, hay. Y hay plazas libres. Hoy, estamos diciendo que hay 1.300 personas que se niegan. no quieren entrar. Entonces, ahí está el problema. Como es voluntario, yo lo hago compulsivo porque es una pena. ¿No? Entonces, tiene que ir. No puede dormir en la calle. Que para mí, es contrario a lo que señalaba algunos voceros de frente que dormir en la calle es un derecho. Yo creo que no. No es un derecho dormir en la calle. porque no solamente es un espacio público sino porque no tiene la infraestructura para poder vivir. ¿Dónde hace sus necesidades esa persona? ¿Dónde come? ¿Dorme en la calle? Es digno. Cuando hay frío los atendemos y los llevamos. Si no hay frío los dejamos. No está bien resuelto el tema. Yo lo que planteo es una solución en donde compulsivamente los llevamos. O sea, no puede decir la persona no entro al refugio. Tiene que quedarse en el refugio. Es eso. Quiero cambiar de tema pero dejo una chiquita y lo dejo responder igual pero que es este estas situaciones no son fáciles. No. Ya arrastran adicciones de muchos años al estar en la cárcel deja huellas para toda la vida en fin. Entonces tampoco nunca la solución es muy rápida siempre tiene recaídas en fin con lo cual se puede llegar muy rápido a esa instancia en la cual termina la cárcel de vuelta o le quedan antecedentes penales. Eso me parecería que también tendría que ser considerado de alguna manera. Sí, puede ser. Nosotros tiramos Porque es una vez dos, tres te pasa enseguida eso. Nosotros tiramos una idea por supuesto que es polémica pero es la única idea que está arriba de la mesa porque si a mí me dijera cualquier otro sector político no, este camino es el equivocado tendríamos que hacer esta otra cosa. Bueno, ¿cuál? Bueno, tiene y dice no tiene una idea mejor para Delgado la idea no es buena porque por algo dijo que no la iba a incluir en el gobierno. Por supuesto yo creo que todavía recién hemos planteado el titular mucha gente no sabe lo que consiste y mucha gente que no se está viendo dice bueno no era que sea un delito era primero aplicar las faltas después la reincidencia se transforma en un delito y después tiene en última instancia prisión cuando va por tercera vez. ahora mucha gente que me está mirando sabe lo que yo estoy diciendo es que están hartas de la situación y del miedo que dan todos los barrios de Montevideo de ver gente tirada en la calle y que viene creciendo ahora no vamos a dar respuesta a ese vecino que nos reclama o sea nosotros atendemos a 2.600 personas que están bien atendidas en MIDE y que tiene que haber mejores programas hay un millón de personas que están diciendo que no pueden más con esta situación. Quedó claro el punto. Hay muchos comerciantes que están muy enojados con esta situación. ¿No le vamos a dar respuesta? Yo le doy. Ah, que es polémica. Sí señor. Bueno, para eso estamos ¿no? Para polémizar. ¿Se está fallando en la otra parte? ¿Eh? ¿Y no se está fallando en la otra parte? Por eso la gente... Bueno, yo creo que el MIDE no está fallando. Yo creo que el MIDE necesita más recursos para atender a mucha gente en esta situación. Ahora, si la policía no puede mantener a una persona en la conciencia la gente se agarra contra la policía se agarra contra mí. Si ustedes lo levantaron ayer y ahora está de vuelta. Entonces, es verdad. ¿Y qué le explicas a la gente? No, la ley, el tribunal de falta que tiene el derecho... No tengo explicación. Esto es mucho más coercitivo. Sí, Leo, perdóname. Bueno, caminamos de tema porque se nos va a ir la entrevista. Estuvo muy movida la sesión del Senado ayer con el tema Venezuela. ¿Qué balance hace? Bueno, yo, a veces terminamos levantando el tono en el Senado que a veces eso no hace bien. Yo hablo en un tono alto pero no hiero, no ofendo al que opina distinto. Porque es mi estilo. Ah, digo, con fuerza mis ideas, las dije ayer y dije verdades. Si la situación es que hay un requerimiento por narcotraficante de juzgados americanos, a Diosdado, a Cabello y a Maduro, dije que es un narcoestado. Supongo que nadie se habrá ofendido porque es otro gobierno y el requerimiento está. Hay una recompensa de 15 millones de dólares para capturar a Maduro por un juzgado americano. Ah, que es el imperialismo. Es donde los narcos no quieren ir, ¿no? ¿Qué es lo que no quieren los narcos? La extradición a Estados Unidos. Cuando sacamos acá en la época del guapo a González Valenza que estaba preso aquí, allá tuvo una pena de cadena perpetua. Cadena perpetua. Acá los narcotraficantes, que es otra de las medidas que nosotros planteamos, queremos subir la pena, tienen de dos años a diez. De dos años mínimas. Resulta que un rapiñero que rapiña para comprar droga, en definitiva el narcotraficante es el que promueve la rapiña en nuestro país, tiene cuatro años de mínima, el rapiñero. Ahora, si tú lo tenés preso y lo haces rehén de la droga, ah no, tenés dos. No puede ser. Pero yo propongo que pase a... Esa dosimetría tan rara que tenemos en cuanto a los delitos, el Parlamento fue la que le ha ido retocando. Bueno, hemos coqueteado mal el código penal. Exacto. Eso es una autocrítica porque empezamos a agarrar parches, ¿no? Y eso es lo que dicen. Pero, yo no me quiero quedar acá, solamente porque la pregunta era sobre Venezuela. hay violación. Yo cité a Michelle Bachelet que es socialista, presidenta, que hizo una presencial, un análisis y una intervención presencial por la situación de derechos humanos en Venezuela y dijo que había habido 7.000 asesinatos, 7.000. La mayoría de estudiantes que reclamaban por la libertad, no todos, pero 7.000 homicidios extrajudiciales. son ejecuciones extrajudiciales y no decimos que eso es un terrorismo de Estado. Son 7.000. Es una barbaridad. Entonces, ¿cómo se pueden estar tan ciegos en eso? No se puede sostener acá, y lo decía, que estamos de acuerdo nunca más terrorismo de Estado. Yo soy contrario al calificar el terrorismo, ¿no? Nunca más terrorismo. ¿Por qué? Lo dije en sala ayer, porque aquellos que le dieron manija a estudiantes y a jóvenes y le dijeron no sirve votar, ¿eh? No voten, agarren un arma y tiren. Fueron los que provocaron, esos vientos trajeron estos lodos, ¿no? Y son tan... ¿Cuál que le parecía peor el terrorismo de Estado que el...? Dije, por supuesto, porque no hay defensa. En el terrorismo de Estado es el propio Estado. Ahora, también el terrorismo fue el que existió en nuestro país, que fue el que le dijo, no se le va a votar. Y la elección que le dio el pueblo uruguayo a esa gente que tuvo esa actitud, que fue el Melene Tupamaro, es que le dijeron, por este camino no, gané las elecciones y ganaron las elecciones y fue presidente, pero por la elección y por la democracia, no por las armas. La declaración del Frente Amplio en el día posterior a la elección, que va en línea con lo que decían parte de los senadores del Frente ayer en sala, y que va en línea con también la comunicación de Cancillería y es, no se valía la elección, hay que esperar que aparezcan estas actas, que es lo que está esperando la comunidad internacional y en ese sentido daba la impresión, por lo menos así lo marcaban algunos dirigentes del Frente Amplio, de que además de discutir la situación de Venezuela se estaba volviendo a la discusión un poco vernácula en tratar de pegarle al Frente Amplio cuando en realidad el Frente Amplio está en el mismo lugar que la comunidad internacional, por lo menos el Frente Amplio como partido formalmente, esperando que las actas aparezcan. No, Nicolás, cuando nos alineamos a la Cancillería, la Cancillería tiene otra misión, lo necesitamos en partidos políticos. Si esta dictadura fuera de derecha, ah, teníamos ya un planteo de censura internacional y sobre todo el Frente Amplio, ahora como es izquierda tolera, tolera el terrorismo de Estado y como es quien dice acá pretende tener, para mí no lo tiene, el defensor de los derechos humanos y tener el monopolio en la defensa de los mismos, yo digo, pero ¿cómo? ¿Acaso hablas que defendés y condenás el terrorismo de Estado y lo admitís en Venezuela? Pero ¿y cómo no es válido eso? Porque hoy lo que queremos es condenar el terrorismo de Estado, esto es una dictadura, las proscripciones que hubieron a todos los candidatos de la oposición es terrible, Corina Machado es una heroína y ha ganado las elecciones, tiene las actas, el 73% de los circuitos electorales lo tiene la oposición, le falta 30%, pero hasta ahora se han contado por parte de la oposición 2.600.000 creo, de votos por Maduro y 6 millones por la oposición, es una estafa escandalosa la que están haciendo, yo decía ayer que es el mayor fraude porque es burdo, es burdo el fraude que están haciendo, ahora negar esto y decir no vamos a esperar las actas, no somos partidos políticos, no somos cancillería, el canciller tiene que esperar, el canciller le echaron su embajador porque pidió las actas o porque pidieron o cuestionaron las actas, no se echaron a la representación, entonces, vamos a sacarnos la careta, resulta que la defensa de los derechos humanos y la acusación de terrorismo de Estado es si es de derecha, si es de izquierda no, se permite, y yo no, a mí revisen la historia, yo condeno a los de derecha y condeno a los de izquierda, nosotros que a veces nos dicen que somos derechosos y conservadores, bueno, en eso soy conservador, bien conservador, bien demócrata, conservador. Tengo una antes de terminar porque hablando de esperar, el otro día tuviste un discurso muy fuerte contra el ex intendente Karam en el que hablaste de que era una vergüenza para el Partido Nacional y ahí el Partido Nacional esperó mucho para condenar también, ¿no? Hace un año y medio que el senador Camí presentó en el directorio del Partido Nacional las situaciones de irregularidad en Artías, se le reclamó a Karam que presentara unas horas extras que la explicación que dijo que iba a presentar y nunca presentó y el Partido Nacional esperó un año y medio para condenar y para decir que era una vergüenza. Creo que cambió Paula sustancialmente y lo que para mí era una vergüenza, lo dije claramente en el discurso también, no te pido que te aburras escuchando todo. No, lo escuché todo, lo escuché. Pero tú te das cuenta en el momento que yo digo acá hay una confesión. O sea, cuando fueron a hacer el juicio abreviado, dicen, bueno, el juicio abreviado sirve porque se negocia la pena, entonces es menos pena, menos meses, menos meses comunitarios. No para un hombre público, ¿eh? Para un hombre público, no. Porque si dice que es inocente y va a juzgado aunque le pidan tres meses y podía llevar un año de prisión efectiva y negocia en un juicio abreviado tres meses, está confesando de que es responsable. Eso no existió antes. Pero él les prometió que les iba a llevar un material que no le llevó y ustedes no se lo pidieron. Está bien, ¿está bien, Paula? Lo estuvo omiso ahí el Partido Nacional. Pero yo te estoy diciendo qué es lo que cambió en la realidad. Lo que cambió es en el que es juzgado el hombre, tanto él como Valentina y como Rodolfo Karam, los tres confesaron su delito, pero sí confesaron. ¿A qué razón los vamos a pasar a la Comisión de Ética? Eso sí era cuestionable. Sin duda, pero no estuvo omiso el Partido Nacional en esperar Pero yo te estoy diciendo que ese elemento fue la semana anterior a mi discurso. Entonces, no es lo mismo que una persona que dice que es inocente y que va a llevar los datos y que se demora, que puede ser llamado la atención el directorio, a tener una confesión de la persona diciendo que sí, estaba en conocimiento y que sí había estado omiso en informar a la justicia. Ayer se conocieron dos encuestas que le dan una caída grande al Partido Nacional y lo nuevo es la candidatura de Valeria Ripoll como vice y el caso Karam, las condenas a Karam y a Valentina Dos Santos. ¿Tiene que ver las caídas de la secuestra? Es muy difícil. Generalmente en la elección pasada también pasó lo mismo. Hubo una caída y después hubo una recuperación. Porque, bueno, a las preferencias, el calor que se ponen en las campañas lleva a que cuando no ganás no estás dispuesto al otro día a contestar una encuesta así que está bárbaro el mercado. Seguramente mucha gente que votó a Laura Raffo tampoco está conforme. Porque se agarran pasiones, se generan pasiones. No la asigno a eso. Yo creo que el partido actuó, le negó el lema, aceptó la renuncia, los expulsó, lo mismo, porque en definitiva de expulsión o aceptar la renuncia saben que los vamos a expulsar. ¿Es seguro que Valentina Dos Santos no va a ser intendenta en las próximas elecciones de acuerdo a la decisión que se tomó el lunes el directorio? Dijo que, o sea, el directorio tiene que tomar otra decisión que es permitirle darle el lema. O sea, y eso es un tema de futuro, me parece que no, que no tiene posibilidades. ¿Por qué? Bueno, es el mismo directorio que tomó la decisión de no darle el lema. Una pregunta es, ¿resolvieron no darle el lema? Dijeron que no tienen el lema. Claro, pero la pregunta es si ese escenario no cambia una vez que ella termine de cumplir su pena que es de seis meses. Nicolás, yo espero que no, esperemos en esa instancia hasta ahora que han negado el uso del lema. Mientras a otra resolución venga, hasta ahora, y ahí ustedes podrán decir, pero ¿cómo? ¿No? Llegado el momento. ¿Gever no la votaría? Yo no estoy en el directorio pero no la voto. Porque me parece grave el hecho de, primero, no reírse un poco de la Comisión de Asuntos Políticos del directorio del Partido Nacional. Eso fue con el aval de la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional que no le reclamó a Karam lo que se comprometió a llevar. Me parece grave a mí eso, me parece grave la confesión. Porque es la... No me importa el honor, me importa... La pena más chica. ...la posibilidad de ser candidato. ¿No? En desmedro del honor. Y yo creo que en esto hay límites y el límite es ese. Ningún político debería de llegar en el caso que sea inocente y se crea por un tema instrumental de tener menos pena porque no tiene los elementos, llegar a un juicio abreviado admitiendo el delito. Entonces, no es inocente, es culpable. No habló el presidente todavía sobre este tema que siempre ha respaldado a Karam. ¿No sería bueno que tuviera algún pronunciamiento público? No lo ha entendido y no se lo han preguntado más. No se le ha preguntado, sí, cómo no. Ahora, últimamente no lo he visto, no. Él habló sobre exámenes y si se rifan bolillas. Por eso. No lo vi hablar de que le preguntaran otros temas. No sería conveniente. Él es suficientemente inteligente saber si es conveniente o no. Es una pregunta para el presidente. Luis Alberto Geber, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer estar acá. Muchas gracias. Dale.